Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. Bueno, aquí estamos en el preámbulo de nuestra gran jornada de solidaridad 2023 en el Coliseo Las Margaritas. Como ustedes pueden ver, haciendo un recorrido con los capellanes de paz, tocando puerta a puerta, visitando a los amigos, a los vecinos, invitándolos a esta noble causa. Este sábado 28 de enero hemos traído ya la ropa, el calzado, estamos en los preparativos para este gran certamen. Se nos ha unido gran comunidad, una banda de paz que nos va a acompañar, el ejército, la policía, bomberos y muchas familias que van a gozarse en esta gran fiesta que vamos a tener este sábado 28 de enero. En el Coliseo Las Margaritas. Que Dios bendiga tu aporte, tu bendición por acompañarnos en esta noble causa. Somos los capellanes de paz, al servicio de los más necesitados. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me olvido y busco tu otro, aquel y me enseñó. ¡Gracias!